Música Está por arrancar la pechumbre de la secundaria Montezuma y Bonitamina Música En la creación San Francisco Estamos haciendo un circuito de pavimentación para que se acabe la tierra y todo el amor Música Yo les puedo asegurar que sin ser de San Francisco podría ser más de San Francisco Y que todos los que han gobernado ya han sido de San Francisco Música 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 Ya basta del caciquismo, ya basta de la prepotencia, ya basta de los cristianos Música Música